Es Poli empata 1 a 1 con el Barcelona de Guayaquil, los goles de Zambrano para la escuela de policía y Rosero finalmente para Barcelona para el empate final 1 a 1 Pasamos al triunfo del Deportivo Quito 2 a 1 sobre el Delfín, Cherres de penal 1 a 0 Sotomayor marca el segundo en favor del Deportivo Quito Para Delfín descontando Gavica Empate 1 a 1 de el líder que es el Nacional con Olmedo Toroso para el Nacional y Max Mesías para Olmedo El Nacional tiene 31 puntos a 2 de diferencia está la Liga Deportiva Universitaria de Quito La Liga vence 1 a 0 al Audaz Octubrino El gol convertido por un argentino Ezequiel Maggiolo el ex Tigre y el triunfo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre Audaz Octubrino Victoria del Emelec 3 a 1 sobre Macará Primer grito a través de Sánchez Quien va a empatar para Macará es Botero Después Candelario suma dos definiciones para el triunfo de Emelec 3 a 1 sobre Macará Por último la victoria del Deportivo Cuenca sobre Aucas 2-0 Ávila con el primero Y Campos anota su nombre para el triunfo del Deportivo Cuenca sobre Aucas 2-0 Repetimos la definición del argentino Campos Y pasamos a el resultado